Te voy a hacer, aunque sé que vamos a hablar de los jueces y los fiscales y de esa rebelión judicial, del poder judicial, ¿tú crees que habría que pararle a Sánchez antes de permitirle hacer gobierno por medio del artículo 56 y 65 de la Constitución y por medio, lógicamente, del jefe de Estado que tiene esas competencias o hay que esperar, dejarle y esperar un milagro, que mejor no forme gobierno? Yo creo que es muy complicado, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, sé lo que me gustaría, pero lamento lo que probablemente vaya a ser y es evidente, como decimos, que casi todas las papeletas las tiene el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Fajó y el éxito, desgraciadamente, de la investidura de Pedro Sánchez, pero como ya dije una vez, si esa investidura fracasa, creo que está en manos todo de Junts, dependemos de lo que decida Puigdemont y si fracasa, no será porque Pedro Sánchez no esté dispuesto a todo y porque le dé todo lo que haya que dar, sino porque Junts en el último momento, por un cálculo electoral, decida que le conviene no sacar adelante la investidura después de toda la expectativa y la expectación que se ha creado al respecto. Bueno, insisto, insisto que una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que creo que va a ser. Sandra, estamos viendo directamente que los jueces, los fiscales, han hecho una crítica brutal por las condenas del proceso, directamente decían que se llama Estado de Derecho, le han dicho al señor Sánchez. Es que efectivamente, decir que las sentencias del proceso y la actuación de la policía, ahora decir que eso fue ilegal, que era ilegítimo, es poner en entredicho la propia España, la ilegitimada de España. Y vemos que los jueces y fiscales están también en pie de guerra contra Pedro Sánchez. Hay un malestar creciente en la esfera judicial, los dos en libertad digital lo llevamos publicando semanas. Desde el mismo día de la apertura del año judicial en los corrillos ya se percibía esa indignación entre los jueces por algo que es de perogrullo, porque al final parece que hay que explicarle a un presidente del gobierno que en un Estado de Derecho, en una democracia, no decide una persona, en este caso el mismo, judicializar o no judicializar los casos, sino que hay unas leyes, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y aquel que comete un delito tiene que ser juzgado y condenado por ello. Bueno, pues esto que es algo de sentido común parece que nadie de su alrededor se lo dice y a mí eso es algo que me entristece, que no haya nadie, no haya ningún ministro, ningún secretario de Estado, ningún cargo orgánico del Partido Socialista que le diga a Pedro Sánchez, vamos, hasta aquí hemos llegado, ¿qué estamos haciendo? No vale todo por seguir en el poder, porque yo me resisto a pensar que esto sea una cuestión de generaciones y que sea solamente la generación de Alfonso Guerra, de Felipe González, de Corcuera, de Leguina, los que están escandalizados con la deriva hacia la que nos movemos. A mí me parece que esto es indignante y, bueno, pues como bien comentabas antes también, en el mundo judicial también los abogados se están moviendo. José Luis Ariego, que es un abogado sevillano, ha ideado un modelo de demanda junto a otros despachos de abogados de otros puntos de España para difundir entre los ciudadanos y que cualquiera que así lo desee pueda presentar esa demanda en el juzgado más cercano a su domicilio, porque aquí hay otra cosa también muy importante, y es que lo que se rompe con esta posible ley de amnistía es un derecho fundamental, individual de todos los españoles, que es el derecho a la igualdad. Ese modelo de demanda, por si a alguien le interesa, lo pueden encontrar mañana en Libertad Digital. Sí, lo hemos anunciado antes, pero mañana se puede coger directamente de Libertad Digital. Mañana vamos a publicar exactamente el modelo de demanda, porque nosotros la noticia la publicamos el sábado, pero todavía estaban con el borrador y, bueno, no queríamos publicarlo hasta que fuera el modelo definitivo, por si, bueno, pues durante el fin de semana los distintos despachos de abogados que estaban trabajando en esa demanda, pues consideraban oportuno cambiar alguno de los puntos en aras de que tenga algún viso más de ser aceptada esa demanda, ¿no? Bueno, pues ese documento, ese modelo de demanda lo van a poder descargar mañana directamente desde LibertadDigital.com y, como digo, cualquier español que así lo desee lo podrá presentar en los juzgados de primera instancia, porque al final es eso, ¿no? Es que lo que se rompe es un derecho fundamental, individual, que es la igualdad de todos los españoles y que ese derecho fundamental, además, está protegido por las leyes españolas, pero también por leyes internacionales y por numerosos tratados internacionales que hemos firmado, ¿no? Y que si queremos ser un país serio deberíamos cumplir, desde luego. Y efectivamente, estamos hablando de tratados internacionales que dicen que hay que mantener unos mínimos democráticos que se estarían directamente dinamitando, Sandra, por los aires. ¿Esto cómo puede afectar incluso en ese tratado de la Unión, donde España ha firmado una serie de requisitos y una serie de compromisos que directamente desaparecerían con esta postura de Sánchez? Yo no sé cómo puede afectar, porque es verdad que al final la Unión Europea, pues, es otra vez un juego de intereses, el yo te doy, tú me das. Entonces, al final, bueno, pues no sé cómo la repercusión que tendría Real, ¿no? Pero lo que sí sé es la imagen que se está dando y la imagen que da España al resto de Europa y al resto del mundo. Y de verdad que es que la imagen que estamos dando es la de una república bananera, porque al final, cuando uno aprueba una amnistía o quiere aprobar una amnistía, lo que está dando a entender es que entonces estábamos en una dictadura, en un estado opresor, que al final es el discurso que se mantenía, que mantenían los independentistas catalanes, y que ahora les damos la razón, de verdad que es que es vergonzoso y cualquier español con un mínimo de sentido común y de sentido de Estado debería estar escandalizado ante esto. Y yo creo que el problema que tenemos es que con Pedro Sánchez ya estamos tan acostumbrados que es como, bueno, una más, ¿no? Pero es que esto no es una más, es que se está rompiendo el Estado de Derecho y la democracia que creíamos consolidada en España. Pues Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo al Rojo y recordar a todos que mañana en Libertad Digital se va a publicar esa, me imagino que será una, bueno, una demanda. Es una demanda que se plantea además a la justicia para que se dirija a varias personas muy concretas, a Francina Armengol como presidenta del Congreso, a la mesa de la Cámara Baja y a los distintos grupos parlamentarios que están negociando esa ley de amnistía para que se abstengan de convocar un pleno que apruebe o una ley de amnistía o una ley que sirva para amnistiar, que al final es lo mismo, ¿no? Porque aquí hay que jugar con que Pedro Sánchez, obviamente que es experto en retorcer las normas a su antojo, pues la retorcerá de alguna manera, pero al final lo importante es el fin. Y bueno, pues lo que se pretende es que se paralice antes de que se apruebe porque una vez que se apruebe, dicen los abogados, probablemente ya no haya marcha atrás. Gracias.